¿Qué es el crédito ANSES? Por ejemplo, en jubilados tenían hasta 60.000 pesos, ahora van a poder hasta 80.000 pesos, el crédito se extiende, lo mismo que las asignaciones universales, las Puan, las pensiones, bueno, toda la gente que recibe algún beneficio de ANSES que va a poder acceder a este crédito, la verdad es que hay muchas personas que ya lo han tomado porque fue un crédito, era un crédito muy barato, funcionaba muy bien, se acredita muy rápido, así que la experiencia para ANSES fue muy buena, por eso el presidente a través de ANSES volvió a tomar esta iniciativa con estos créditos que nos parecen muy importantes porque son créditos que directamente van al consumo y que le sirven mucho a las personas, son muy rápidos, fáciles de sacar porque ANSES tiene la mayor cantidad de datos, los pueden sacar en 48 cuotas, en 24, en 60, bueno, los montos varían un poco de acuerdo al beneficio que están cobrando y la tasa también que va entre el 30 y el 40% que también varía en la cantidad de cuotas, así que la acreditación es muy rápida, 4 o 5 días lo tienen en la caja de ahorro donde cobran el beneficio todos los meses, así que yo invito a las personas que todavía no están muy informadas que ingresan a la página de ANSES, siempre esto se hace a través del turno, hay que sacar un turno para obtener el crédito, que lo pueden hacer en el 130 o en la página de ANSES y también el crédito lo pueden obtener online, o sea, lo pueden sacar a través de la página, así que los invito a que la visiten y la miren y puedan acceder a esto, ¿no? Sí, la reparación, bueno, como todo el mundo sabe, funcionó muy bien, hay más o menos 1.300.000 personas en todo el país que la están percibiendo, hay algunas personas que han obtenido la reparación, la están cobrando, pero no han venido todavía a dar la aceptación, en el caso nuestro no nos quedan demasiados en la zona, deben ser en algunas 40 o 50 personas, pero necesitamos que antes del 31 de agosto esas personas que no dieron la aceptación pasen por la oficina de ANSES para aceptar esa reparación que ya vienen cobrando en su haber, y es importante que lo hagan porque si no después se puede cortar el beneficio, así que, y AXES no va, no creo que prorrogue ese plazo, así que es importante que se acerquen al que no vino a aceptar la reparación, que se acerque y averigua la oficina de ANSES para terminar el trámite como corresponde, ¿no? En los dos lugares lo vamos a poder atender, tengan en cuenta que ANSES, y te agradezco el espacio que me das vos porque lo estoy tratando de viralizar un poco, ANSES no tiene gestores, ANSES no va a llamar por teléfono ni les va a decir que les den un dato de la tarjeta de crédito, de la tarjeta de débito, de cuánto cobra, que si tiene algún monto para cobrar, ANSES no le va a dar ninguna información en forma telefónica o en una visita en su domicilio, todos los trámites se hacen con DNI y en las oficinas de ANSES, o sea que tengamos cuidado con esto, un poco para los adultos mayores que sé que hubo algunos llamados de algunas personas de estos vivos que están tratando de hacer el cuento del tío hace un tiempo, hubo gente que nos vino a alertar de ese tema, así que es importante que no den ningún dato en forma telefónica o personal en su domicilio, que cualquier anomalía que pase, digamos, ante un llamado imprevisto de gente que se hace pasar por alguna gente de ANSES, nos lo vengan a informar, así podemos hacer la denuncia correspondiente.